Horóscopo de Leo para hoy, 9 de marzo. Ten cuidado al hacer negocios con gente que no conoces bien Leo, piénsatelo mucho. Te apetece sentar las bases de un proyecto que tienes y es buen momento. En el trabajo te espera una etapa dura que traerá recompensas en el futuro. Tendrás cambios laborales que te afectarán, pero en sentido positivo. Tendrás que hacer frente a algunos asuntos familiares, pero no son muy importantes. Evita enfrentarte a la gente en las discusiones, di las cosas con delicadeza. Tendrás una buena relación con los nativos de los signos de escorpio y cáncer. En el amor, si pones un poco más de interés en la convivencia, resolverás los problemas. Tienes que cuidarte más para recuperar tu salud de siempre, piensa en ti. Te sientes con fuerzas y con ilusión para emprender cosas nuevas, aprovecha. Si tienes dolores de cabeza, es por acumular tensiones, relájate un poquito. No olvides darle a suscribirte.